Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡FUN! ¡FUN! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Vuelven las locuras al canal! El día de hoy vamos a hacer la mayor hipbollez que he hecho dentro de Counter Strike y es vender un arma, comprar todas las cajas que pueda con ese arma e intentar conseguir la misma o mejor ya estaréis diciendo, ¿qué vas a vender? ¿Una Diggel? ¿Una G? ¿Una AWP? ¿Qué tengas por ahí? No, voy a vender mis únicos guantes. Es que me hace gracia hasta decirlo, te lo juro, o sea, solo tengo unos guantes y los voy a vender para ver si me caen otros. ¿El por qué? Estoy quemado ya de los telas carlatas, no los quiero en mi inventario, los quiero vender. Cuestan 280 euros, me van a dar unos 250 y vamos a poder abrir unas 100 cajas. ¡Trae puta madre! Y escuchadme, que no las voy a abrir lento, que las vamos a abrir hiper follados. De verdad, estoy haciendo esto. O sea, ¿puedo estar ahora mismo en el top 10 de youtubers imbéciles? Los he vendido, se han ido a la puta, güey. Cuatro. No tenía que haber hecho esto. Es que me está pasando como en el contrato. Muy bien, bluch. Otras 40 y 5. Bueno, esto haríamos 5, pero sé que puedo comprar hasta 140. De que sí. Hostia, la que acabo de preparar aquí tú. Hostia, la que acabo de preparar aquí tú. Bueno, pues comienzo. Lo voy a hacer al modo rápido. Si queréis, de vez en cuando vemos alguna. Vamos a ver la primera. Si me caen unos guantes, yo me rindo y ya grabamos el siguiente vídeo. ¿Te imaginas el susto? Comienza el show. 140 cajas. Y las vamos a abrir en este estilo. ¡Una! Se me ha ido de las manos, eh. Si tenéis la duda, se me ha ido de las manos. De una manera USPS Cortex. Empezamos fuerte. Venga, siguiente. Esto hay que hacerlo rápido. Aquí, cuanto más rápido, menos duele. Lo sabemos todos. Pepe Bison. Y la intención es ver unos putos guantes aquí en mitad de la nada. Que será el triunfo total. Bueno, Five-Seven. Hombre, que si nos cae un M4 con esta track, recuperamos los guantes y la vida entera, la verdad. Pero bueno, así salimos de dudas. ¿Qué se puede sacar con 350 euros en cajas de guantes? No sé, luego haremos la cuenta. Más o menos. Pues nada, yo no sé si esto va a llegar a 10 minutos. Pero no era el objetivo. Es que no querías los guantes. ¿Y por qué no los has vendido y te has comprado otros distintos Cortex? La segunda Cortex del día. Pues porque, mira, porque soy un poco raro. La verdad. Esto se puede llamar ludopatía ahora mismo. Venga, la 3 con la 3. Voy a abrir todo el rato esta. Iré cambiando de vez en cuando porque si no... Y esta la vamos a ver girar. ¡Venga! Déjame ver la M4. También está la M4, no, no. Cuesta una pasta. Es que cuesta casi más que los guantes. Bueno. No me importa. He abierto alguna vez. Ni lo he visto. No he visto ni lo que ha caído. Ni tampoco he visto esa. Ni esa. ¡Hostia! Esto ya sí que es otro puto rollo, ¿eh? O sea, estoy abriendo sin verlas. ¿Qué pasará en el momento que le clique? ¿Tendré unos guantes? ¿Tendré tres? Ha caído todo, mierda. Ha caído todo, mierda. O sea, no me aparece ya el mensaje. Bien, vamos a hacer una cosa. Quieren jugar conmigo. Quieren jugar conmigo. Vamos a abrir 15 cajas del tirón sin verlas. ¿Dónde están mis armas? Ah, vale. Cajas rosas. Muy guapo. Muy bien. Esta es la mierda que me ha caído en este rato. Vale. ¿Cuántas me quedan? Hostia, que me quedan muchas. Vamos a pasarlo bien. Bueno, pues de momento sí que es verdad que la suerte no nos está acompañando mucho. A ver, vamos a quitarnos esta. Y esta es la de los guantes, tío. Si es que estaba ahí por algo, tío. Uy. La UMP esa está muy guapa. De momento ninguna roja, eh. Ninguna roja. Madre mía de mi vida. ¡Ojo! Con tanto sangre. Todavía en la primera roja. ¡Vamos! Vamos que pillo racha. Vamos que pillamos racha. Por favor, que se mantenga la suerte. Está siendo un folgorio esto, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No hay para nada, ¿eh? Tranquilo, a la marcha, ¿eh? Tú cuando quieras. Ya cuando la quieras soltar, tú la sueltas. Yo sé que tú en algún momento puedes. Esta es la de los guantes. Caja de guantes. ¡Vamos, mi niño! Por favor. Me ha caído una MP7. A ver, ¿cuántas nos queda? Hostia, hostia, hostia. Hostia, cuidado al susto, ¿eh? Cuidado al susto que aquí no quedan muchas. Vamos a abrir 10 seguidas y miramos a ver qué ha caído. 10. Y la de regalo. Que la vamos a ver. ¡Vamos! Al lado. Va, que dura. ¡Ojo! Que podemos tener aquí algo tochísimo. No hay nada rojo. Hostia. Aquí nos quedan pocas. Vamos a disfrutarlo un poco, por favor. ¿Y los guantes? No, no, póker. Abre cajas de contraestrade que sabe más rentable que en Skin Club. Eso me dijeron ayer. Te reviento. Te puto reviento. Yo no he hecho esta locura en mi vida. Jamás en mi vida. Diréis, pero ¿por qué los guantes no te gustaban? Porque estaba quemados de ellos, tío. Estaba hiper quemado de los guantes. No los quería ver más. Pero claro, de no quererlos ver más. A tirarlos por la borda. Como si de mierda se tratasen. O la verdad que no. Entra un bugle del que no puedo salir ya. Hostia. Escúchame cuando lo metan. No sé lo que pueda haber. Es que no tengo ni puta idea de lo que nos puede haber caído. Y vamos a abrir una de espectro. Está la emperatriz que nos puede caer aquí un cuchillo y salimos de pobres. ¡Vamos! No me he mirado todavía las últimas 40 armas. Puede haber unos guantes. Puede haber una M4. Puede haber varios guantes. O puede ser que nadie... Y eso a mí me crea dolor. ¡Bla! Si tenéis la DUA no ha caído nada. Nada. Absolutamente nada. Tal cual. Nada. Nuestra mejor arma es una MP7 roja. Una MP7 roja. Que cuesta 4 euros. Nada. Tomad por culo guantes. La verdad es que supongo que el ánimo se me ve ahora un poco más pocho que hace 15 minutos. ¿No? Supongo que sí. Sí. Yo creo que sí. Se tiene que notar algo. ¿No? Como un pequeño bajón. Tenía un sentimiento cojonudo. Te lo juro. Bueno. Vaya. Parece ser que al final Geiben coge su venganza. Siempre lo hace y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Vaya. Otra rosa. Es increíble la mierda que nos ha dado Geiben. Vamos a sacar una roja. Ojo. Una AK Emperatriz. Tengo algo desgastado. Vamos. Vamos. ¡Sí, señor! Toma, opening. Bueno, conclusión del día de hoy. Estas son las armas que hemos conseguido sumándole que hemos metido algunas que ya tenía para el contrato del AK-47 Emperatriz. Lo que quiere decir que una media de 350 euros en 140 cajas, la probabilidad de que te caiga un cuchillo actualmente es nula. No existe. Increíble. Pues ya está. La conclusión del vídeo, básicamente, chavales, que sí que es verdad que yo sponsorizo algunas páginas de apertura de cajas, pero se quedó en un porcentaje o no que al fin y al cabo una página de apertura de cajas tiene que ganar porque no creo que repartan armas a todo el mundo. Si alguno estáis interesados en abrir cajas, iros a Skin Club, tenéis el link en la descripción, os hace un 10% de descuento y os aseguro que de 350 euros no vais a sacar 40 como yo. Mil besos. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.